Música Buen día a todos, bienvenidos. Buenos días, Ferran Adrià, muchas gracias por venir a este coloquio sobre Picasso. Buen día a ti, Jessica, profesora en la Universidad de Filosofía de Barcelona. Se habló ayer del misterio Picasso, nuestra colega amiga Brigitte Leal, de las identidades múltiples de Picasso, francés, anti-francés, no se sabe, se pierde mucho eso, español, andaluz, cantará, se había podido hablar también de Paul Picasso, de Pau Picasso, como se veía en la prensa en los años 10, 20, como se ve hoy en día también en los libros franceses sobre Miró, que a menudo se pone Juan Miró y no Juan Miró, se habló de un Picasso germánico, maroco, salvaje, griego, horizontal, vertical, diagonal, anarquista, homo soviéticos, de un Picasso cruel. Pero no se habló de un Picasso cocinero, no sé si hablaremos de eso, creo que no. Se habló de ser al favor o a contra de Picasso. El motivo de este encuentro es una exposición, a valer quizá después, que estamos preparando con Andrula, Micael y Costa, mi colega, sobre la relación de Picasso y la cocina, que es una relación larga, que cuenta con todas sus prácticas artísticas, pinturas, esculturas, con instrumentos de escultura, su poesía, su obra teatral, etc. Es una metáfora larga, intimísima, de Picasso sobre el acto de creación de estos alimentos y la cocina. Hablaremos de eso, supongo. ¿Qué es un pintor? ¿Qué es un cocinero? Porque hablamos de una vida. ¿Qué es cocinar? ¿Qué es comer? Es sencillo, pero muy complejo. La primera vez que he visto a Ferragadría en su centro de experimentación, de búsqueda, donde busca no solamente el sentido de comer, de los alimentos, de la cocina, pero quizá el sentido del mundo, porque es también historiador, antropólogo, dentro de todas estas investigaciones. La primera pregunta que me hizo era una pregunta tan ligada a este coloquio, a la temática. Me pregunto qué es un tomate, un árbol, una fruta. Tomate es también un tema iconográfico importante en la obra de Picasso. Se ve aquí un cuadro que ya hemos visto allá, maravilloso, y la foto de Douglas Duncan, con el niño, el bobo, según Velázquez, y Murillo, de Pablo Picasso, con estos huevos fritos. ¿Ferragad o Jessica? Muy bien, sí, bueno, quisiera decir una conversación, bueno, buen día primero. Y una conversación siempre son al menos dos voces. Aquí va a haber tres voces explícitas, pero en realidad en la conversación hay más voces. Quisiera dar las gracias a Marie-Laure Bernadette, a Goulamichel, a Margarida Cortadella y a Christine Piot, porque llevamos hablando de esto y de otras cosas muchas veces, así que aquí hay como una polifonía muy fuerte. Y luego deciros que el título, siempre es difícil poner un título a un acontecimiento como este, pero el título tiene una densa razón picasiana, la densa identitaria, que es como muy propio del Congreso. La densa razón picasiana identitaria es que si bien hay sartenes en los cuadros de Picasso alguna, hay muchísimas, muchísimas cantidades enormes de sartenes en los escritos de Picasso. Y no solo eso, sino que la sartén juega en los escritos el papel de la paleta en los cuadros. Hay un mecanismo de sustitución. Eso cuando lo descubres es como muy extraño. Podríamos preguntarnos por qué y ahora no es el momento de alargarnos en eso, pero sí que la cocina es omnipresente. Vamos a decir que son un 60% de sus iconografías escriturales son sobre cocina. Y cuando digo cocina, antes de que me lo pregunte Serrán, estoy hablando de espacio, estoy hablando de actividad, estoy hablando de comida y estoy hablando de recetas y estoy hablando de alimentos y de platos elaborados y elaboraciones. Eso inunda los escritos de Picasso probablemente por un retorno político y poietico en ese exilio voluntario. Pero en cualquier caso, ahora lo que no sé, que salió el país, que el título tiene que ver con un mecanismo de sustitución de eso que hemos hablado tantas veces en los congresos como el nuestro de hoy, de la paleta, qué significa la paleta de Picasso como marca, como signo autobiográfico y autorreferencial, pues ese papel se transmuta y lo hereda en la sartén, en los escritos. Ese es un poco el sentido del texto. Como muestra un botón, no vamos a hacer aquí un análisis del texto, pero sí por le plaisir y por hacer homenaje al Museo Picasso de Barcelona y sus meninas. Segundo homenaje, porque ayer bailamos las meninas, pensamos en el gesto coreográfico que estaba detrás de las meninas por la tarde y ahora las vamos a pensar en términos culinarios, si queremos. Quien quiera, esto es el inicio del texto del conde de Orgaz, que a mi entender permite fechar el inicio de la serie de las meninas. La gran menina gris está acabada el 17 de agosto y probablemente este texto de inicio, si veis un momento dado, el texto dice esto no tiene nada que ver con las meninas, naturalmente está diciendo que sí. Y es un texto que sí que tiene que ver y que está fechando, ya sabéis, la obsesión de Picasso por las fechas, en esto coincidiría con Ferran, está fechando el inicio de las meninas. Y es aquí, este es uno de los mejores ejemplos donde podéis ver la transmutación entre la paleta y la sartén. Voy a leer solo el principio, el niño tocando el piano, colgando, atado por el cuello, ayer salió un niño atado por el cuello también, montando a caballo, vestido de cocinero con su bonete, primer vestido de cocinero y primer sombrero de cocinero, de luto, tiene en su mano izquierda una sartén como escudo, primera sartén. Esto no tiene nada que ver con las meninas. Colgando de los dos garfos del techo, un jabón y un chorizo, nos llenan las meninas de productos españoles. Diego de Silva y Velázquez poniendo su paleta espejo, ahí hay un desplazamiento sartén paleta, enfrente del espejo que ha dado en la pared, en el fondo del cuarto. Y ahora hay una historia de la pintura a su manera. Ya ha salido Velázquez, ahora viene el personaje de La Puerta es Goya, pintando y haciéndose un retrato con su sombrero bonete de cocinero, segundo bonete, dejamos la paleta y pasamos a ser cocineros, y sus pantalones rayados como Curvello, otra historia de familia, sirviéndose de una sartén como paleta, y esta es la clave que os quería proponer, que no está solo aquí, está en muchos lugares, pero no solo sartén y paleta son lugares para la transformación, para la transmutación, para la famosa y repetidísima, hasta el cansancio, metamorfosis picasiana, cada uno lo es, sino que hay un juego entre las dos. Y que es muy bonito ver cómo en los escritos ese juego se da. Entonces la razón de que Ferran esté aquí y hagamos una conversación es que igual ya era hora de desplazar el foco y darle el micro a un cocinero, porque con tanta cocina en los textos de Picasso, pues era interesante conocer ese lugar, por alguien que nos conocemos hace tiempo y siempre puedo aseguraros la admiración que ha tenido siempre con Picasso, nuestras conversaciones sobre él y algunas afinidades electivas, vamos a llamarlo así. Muchas gracias por estar aquí y tú me hablabas de Picasso, sobre todo de creatividad longeva y de extrema y este tipo de adjetivos que le pones. Buenos días y muchas gracias por invitarme a vuestra fiesta, en el sentido de que, como ha explicado, no, Jessica, yo soy cocinero y me gusta ser cocinero. Es verdad que desde hace muchos años me dedico a crear, intento crear y sobre todo buscar los límites que hay en mi actividad, que es la cocina. Como dice Jessica, yo tengo una fascinación por Picasso, cuando todo el mundo, cuando la prensa me pregunta ¿cuándo? Si fuera el último día de tu vida, le digo siempre que no me quiero morir, pero si fuera el último día de tu vida, ¿con quién te gustaría cenar? Siempre digo Picasso. Es uno de los personajes que admiro mucho como es, no como era, hay aspectos que no como a cualquier otra persona no me interesan, y también el tema personal no es algo que, no, la relación con sus mujeres y tal, es algo que a mí ni fu ni fa, en el sentido de que me interesa cómo creaba, cómo pensaba, cómo era, y esto, la seriedad con que enfrentaba su trabajo, esto es algo que me interesa mucho, ¿no? Yo intento enfrentarme con lo que hago también de una manera muy seria, tengo mucho respeto por la gente, tengo mucho respeto por las personas, ¿no?, que le interesa mi trabajo, y todas estas cosas que creo, creo que Picasso también tenía, ¿no?, es lo que me fascina de él, he intentado siempre, pues cuando he leído cosas sobre Picasso, he visto documentales, me ha fascinado. Y sobre todo, como decía Jessica, su longevidad creativa, es decir, la estrategia que tuvo para poder tener tantos ciclos creativos. Yo soy de la opinión que hay una parte bastante estratégica, ¿no?, aunque después también hay intuición y tal, una parte estratégica en estas etapas o ciclos, porque con la gente que ha tenido la suerte de trabajar y de aprender mucho en el mundo del arte o en el mundo de la arquitectura, del diseño, de diferentes disciplinas, he visto una casi con enfermiza, ¿no?, interés en poder cambiar de ciclo, en decir, bueno, yo no voy a hacer toda mi vida esto y quiero cambiar. Esto es muy difícil, como vosotros sabéis, es casi imposible en mi mundo, en la cocina, es muy, muy difícil, ha pasado poquísimas veces en la historia, por no deciros que igual ninguna, en él, que haya un cocineo que tuviera cuatro, cinco, seis épocas. Es interesante, le decía Ana, yo ya tengo envidia, envidia sana de un evento como este, que hay tantas personas que les interese un creativo, ¿no?, porque si esto lo hiciéramos de cocina sería imposible. No hay expertos en escofía, escofía, para que os hagáis una idea, podría ser o Van Gogh o Picasso, veríamos un poquito, ¿vale?, es un personaje disruptivo en la historia de la gastronomía, no hay que yo conozca una tesis. Os explico esto porque es curioso, yo ahora llevo años de relación con el mundo del arte, aprendiendo continuamente, oyendo a muchos artistas, yo tuve la suerte de ser bastante amigo de Richard Hamilton y es curioso lo poco, lo poco que ha interesado el cómo creaban la creación del mundo de la cocina, cuando es la actividad, la primera actividad creativa de la historia. Esto es indiscutible. Hace dos millones y medio de años, el Homo habilis crea una herramienta para cocinar y a partir de aquí hay una evolución brutal en relación con la cocina y la creación. Es fascinante, no hay ningún libro, ningún libro, en el mundo que explique el proceso creativo, el cómo se crea en la cocina. Hasta hace cinco, diez años. Es fascinante porque como actividad, como disciplina, sería interesante. Como sé que me dicen, después vamos a hablar del mundo de la cocina, es arte, bla, 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 bla. Ahora, ¿vale? Es algo a mí, lo digo, que no me interesa para nada este debate. Bueno, lo creo, llevo, sabéis, hablaremos de documentos, tal. Nunca, a mí me ha interesado aprender del arte. Y del arte, de la ciencia, de muchos ámbitos me ha interesado aprender. No me ha interesado compararme con nadie, ni que la cocina es tal. Lo encuentro que en el 2017 tenemos que ver tal, pero, pero, seguramente los primeros libros en la historia que salió de arte eran de cocina, ¿eh? Art culinaire. Art culinaire. Bueno, y en italiano y en latín, 1450, 1500, lo digo porque esto es curiosísimo, el poco interés, tal. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado, no se ha estudiado desde una perspectiva creativa la cocina. Sería tal en Francia, que es el monopolio creativo de 400 años, 400 años, ¿vale? En la historia de la gastronomía no siente tampoco. Esto es fascinante, lo digo porque sé que hay muchos franceses, y tal, no ha interesado. Y esto es muy interesante, porque cuando dicen, vamos a hablar de Picasso y la cocina, pero si el mundo del arte tiene poca connotación o poca comprensión de lo que es la creación en el mundo de la cocina. Tendamos bien, ¿eh? No comparación, que no hay ningún tema de comparación, sino comprender como, el mundo del arte le ha interesado comprender casi todas las disciplinas, menos la creación en el mundo de la cocina. ¿Cómo se creaba en 1700, en 1600? No había restaurantes, ¿eh? Un restaurante no existe, un restaurante gastronómico, no las tabernas, hasta 1785. No había restaurantes. ¿Dónde se creaba? ¿En la corte? ¿Y cómo era? ¿Habían talleres? El mito este de la verdad, Vinci, esto es nada, esto no es verdad. El libro que hay es mentira, y lo que había era muy metafórico, y tal, no sabemos nada, no se ha estudiado nada. Entonces, esto es poner un contexto, en que si queremos hablar de Picasso, ¿sabéis todo? No, o casi todo, de cocina sabemos, no sabéis, ¿no? Yo mismo sé muy poco. A partir de aquí, digo que la conversación, ¿vale? La reflexión, hay que hacerlo desde el punto de partida, porque no penséis, que como no es vuestro mundo, la cocina se ha estudiado tal, nada. A partir de aquí, podemos entablar la conversación. Bueno, gracias por esta introducción. Seguimos. Vemos esta imagen, ahora es de estudiar la cocina, que nos ha estudiado, pero dentro del estudio, para empezar, para la pintura es lo mismo, es la catalogación. Picasso, no, sí tiene catalogación, el servo, no puede venir antes, ¿no? La catalogación, no sé por qué se han cambiado las imágenes. Porque las estoy cambiando yo, no te preocupes. Disculpa, disculpa. Como podéis comprender, aquí había un guión y ya estamos no sé dónde, pero de eso se trata, en esa datación, ¿no? Porque veo la, Medva, que tenía la catalogación en mil ochocientos noventa y... Cuarenta y seis. ¡Oh! Ese es el último plato del buñe. Elaboración. Elaboración, perdón, la acabo de equivocar. No, hay uno de los problemas, uno de los problemas que, os estoy cortando, perdonad. Claro. Uno de los problemas que hay, no hay un nombre, si vosotros vais a comer a un lugar, no hay un nombre que defina, cada vez que os traen algo, decís platos, es más, está mal dicho. Si os traen un bombón, no son platos. Si están un trozo de pan, no son platos. Esto, en nuestro vocabulario, son elaboraciones que se degustan. Y puede ser una copa de vino o este, es melda y tal. En cuanto a la catalogación, esto es muy importante. Me decía, uno de los motivos por lo que es difícil estudiar la gastronomía y la cocina es que no hay catálogos razoneros. El único catálogo razonero en la historia es el del bullo. Siete mil páginas y quince horas de vídeo para explicar. Cualquier persona que quiera comprender el bullo, ahora hay las herramientas para poderlo hacer. Está cada plato, cada elaboración que se degusta, cada elaboración que se degusta, fotografiada y después hay un análisis. Un análisis, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Hecho por nosotros. Claro, yo me he tenido que convertir en mi propio análisis. Es horroroso. Es horroroso. Sino, claro, es difícil que un artista o un artista creativo, un creativo, se autoanalice. ¿Sabéis por qué? Lo sabéis mejor que yo, porque va a ver que se copia. Nadie quiere ver su pasado en creación porque tan solo los muy, 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 muy creativos, los que han sido capaces de hacer, Estículos disruptivos, ¿vale? Se atreven a mirar el pasado. Los otros, cuando ven su pasado, dicen, uy, por esto los análisis los hacen otros. Y tal. Para nosotros, ¿por qué lo hicimos? Esto es una pregunta interesante. Lo hicimos porque, mira, vino una persona a hacer el Albuji al año 2000 y ahí en la terraza a la una de la mañana me dijo, mira, me ha gustado, muy interesante, tal, bla, 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 pero me gustaría comprenderlo. Comprenderlo. ¿Y cómo se comprende? Estudiándolo, investigándolo, como hacéis vosotros, en mi caso. Digo, para hacer esto habrá que ponerla ordenada y tal. Y entonces se nos ocurrió esto y empezamos a catalogar todo. Teníamos que ir para atrás dos mil, nosotros se cataloga a partir del 87, teníamos la suerte de que ya habíamos hecho cuatro o cinco libros, lo teníamos más o menos ordenado y construimos este sistematología que cada año dentro del proceso creativo era archivar, ordenar, análisis. Era cada año, para nosotros tal, lo publicáramos o no. Nosotros a final de temporada, a final de los seis meses, solo habríamos, o sea, había seis meses de reproducción artesanal, ¿vale? Y todo los once meses de lo que sería la creación. y a final de esta reproducción artesanal, ¿qué es lo que hacemos en un restaurante? En un restaurante esa reproducción artesanal, cualquier componente artístico que pueda haber en la cocina, en la gastronomía, está A, en la parte creativa, B, o en la experiencia cuando uno va. Nunca, nunca en la reproducción. Esto podría haber virtuosismo, podría haber una técnica maravillosa, pero no hay ningún componente artístico en un restaurante. Esto es algo que yo tardé quince años en comprenderlo, con toda la reflexión sobre el arte, y tal, y ahora está clarísimo. Se crea una receta y se reproduce artesanalmente. Por esto cuesta tanto dinero un restaurante. Y costará mucho más, porque es una reproducción artesanal. cuando compras. Bueno, en un supermercado es una reproducción industrial. Por esto vale el interés por la catalogación bienes. Que sepáis que el catálogo está online, además de estar publicado, de manera que el acceso es libre y eso facilita mucho que se puedan empezar estudios como el que decías. En ese hablabas de ciclos creativos. Quizá habría una palabra que nos haría pensar en ciertas afinidades entre algunos procesos, que es la de una tensión entre revolución, que es una palabra que a ti te gusta mucho y que hemos aplicado tantas veces a Picasso, la de revolución y a la vez creatividad longeva. eso como se hace porque uno no puede estar revolucionando siempre. De alguna manera la historia de la revolución del Bulli empezó con la menestra de verduras y luego así como elaboración. No, no, ese plato icono es un plato, pero es un plato, este plato es el plato icono. A ver, hay que contextualizar. Cuando yo empecé la cocina en el año 80, no me gustaba ni cocinar ni comer, entré por accidente. No, no, eso es importante, no fui a escuelas, no tuve maestros. En el año 84 ya era jefe de cocina de un restaurante Michelin dos estrellas, que era el Bulli. Y yo cuando empecé la cocina, ¿qué era la cocina? Cocinar en un restaurante gastronómico, que es lo que yo hacía era cocinar, bueno, con una actitud creativa si quieres, o reproducción pura y dura, una actitud creativa para que la gente viniera, le gustara, pagara y más o menos vale ganar un poquito de dinero el emprendedor. Esto era lo que era la cocina. Nosotros del año 87 al 93 dijimos que no queríamos reproducir cosas que existieran, que queríamos reproducir cosas que nosotros querábamos, sin tener muy claro cómo se hacía, las referencias que teníamos eran la novel cuisine, en Francia, un movimiento que cambió, la historia, la historia de la alimentación y de la gastronomía, bueno, de la alimentación y la gastronomía, ¿vale? en el mundo y tenemos estas referencias. Entonces, nosotros creábamos con un lenguaje que conocíamos, muy inspirado en el arte cultural francés y trasladado a Cataluña y a España mezclado con su cocina popular tradicional. Nosotros introdujimos en el gaspacho que era una elaboración de la cocina popular al arte culinario porque siempre ha habido una transmisión del arte culinario a la cocina popular tradicional y es lo que hacíamos y en el año 93 dije yo esto no quiero, yo esto es muy aburrido, no quiero estar toda la vida así, de una manera muy naif, muy naif no estructurada queremos empezar un nuevo lenguaje y eso fue como empezó. Entonces a partir de este nuevo lenguaje salió este plato, esta elaboración esto es una menestra de verduras una menestra de verduras para los que no soy de aquí sería como un parache de legum bueno más o menos es un plato de verduras guisadas que hay en todas las culturas de la manera otra. año 24 hace 23 años tú llegabas a un restaurante y te traían esto esto era un helado ¿vale? de almendra un granizado de tomate tal diciendo ¿pero esto qué es? que no hoy ¿vale no? hoy aún para mucha 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 gente que no tiene contextualizado lo que es la cocina ¿vale? al máximo negativo dirían ¿esto que me está diciendo? entonces fue esto icono entonces empezamos un ciclo el ciclo 94-97 es fundamental donde por ejemplo por tener un ejemplo quitamos el pan de acompañamiento en un restaurante creativo esto cambia la historia en occidente ¿vale? no pasaba ¿por qué? tú no tienes ningún sentido ir a un restaurante creativo que te den pan a no ser que sea muy creativo o el carro de queso algo que puede comprar en una tienda gourmet resulta que te otorguen un restaurante no, no era ilógico entonces nos preguntamos mil cosas como estas en cuatro años y cambiamos el paradigma ¿en qué? sobre todo en que nuestra misión no era que te gustara nuestra misión era buscar los límites que había en la creación el gran cambio de paradigma que crea el Bully y el movimiento que nace en España que le llamamos cocina tecnomocional que es un nombre no bonito pero es lo que es fuera se le llama cocina molecular que la gente no la ve ¿qué es? porque como decíamos no hay estudios no hay gente que reflexiona y cuando se habla tal pero bueno también cubismo ¿qué significa? ¿entendido? o los nombres son los que son tal pero sea el movimiento de cocina tecnomocional la gran diferencia es que el placer de la percepción sensación que entendemos que tú tienes que tener cuando vas a un restaurante no es el que tú piensas que nosotros hacíamos cosas para que nos degustaran claro esto es un cambio de paradigma ¿estás loco? ¿qué? que tú vas a hacer algo para que nos... sí, sí hacíamos un amor de humo sí, la tenemos un amor de humo que sabíamos era un pote pequeñito era agua ahumada ¿vale? y que tú lo ponías aire y salía como un amor claro la gente la gente nos quería matar nos quería matar es decir nunca yo creo que difícilmente encontraréis críticas sobre algún creativo tan brutales como hubieron en el Bulli 95, 96, 97, 98 aún no hubiera hay el restante ya va a ser vayas en 6 años cerrados entrar en internet y somos el dar la diana de cuando se habla esto es una mierda esto de la cocina creativa es una mierda así no es el Bulli que ya vamos 6 años cerrados entonces esta etapa tal entonces intentamos continuamente buscar salidas hubo una salida fundamental que fue Japón conocer Japón nos cambió tal y nos abrió un camino porque la gastronomía en Japón como la mayoría de cosas es diferente a Occidente nuestra relación con el arte fue fundamental comprender cuando Richard Hamilton me comenta a mí que la cocina es un lenguaje yo cambio la cocina es un lenguaje eso que es cuando trabajo con el mundo de la ciencia nosotros la perspectiva creativa que tenemos es muy holística yo he trabajado con 50 disciplinas he tenido la suerte de trabajar con Frank Gehry ya no estamos en el estudio de arquitectura Frank Gehry aprender mucho y tener esta visión muy multidisciplina y holística de la creación entonces siempre procuré procuré y he procurado ¿vale? estrategias creativas para cambiar de ciclo la última fue radical cerrar un restante ¿no? no a partir de ahora yo no voy a cocer más en un restaurante ¿y dónde? ¿y qué vas a hacer? estamos respondiendo a esta pregunta nosotros mismos ¿eh? ¿no? ¿nosotros por qué? porque en el formato de restaurante como he dicho que solo tiene 200 años no veíamos más allá es como para ahí no podía ser digamos yo es que no puedo hacer una obra que no pueda meter ¿vale? en una galería o un museo porque ya no necesito irme a Marte necesito irme a Marte es lo que estamos intentando nosotros ¿vale? un espacio ¿dónde? ¿por qué? la gente tiene que probar mis creaciones ¿dónde lo dice esto? no hay ningún ¿no? ninguna regla que te diga que yo tengo que crear para que alguien lo pruebe yo tengo que crear para abrir caminos esto es lo que yo quiero lo que yo quiero todos estos ciclos hemos intentado pues estas salidas hacia adelante ¿no? en esos ciclos y en este lenguaje que Hamilton te señaló que tu cocina era un lenguaje ¿no? te ubicas mucho en la palabra de construcción ¿no? nosotros con Picasso asamblea asamblaje pero tú te construyes sobre todo esto significó esto es muy fácil la estrategia más cuando creas un lenguaje creas palabras alfabeto palabras y el tema que creas palabras es que la gente no entiende ¿no? wiki wiki miki miki maripi y eso ¿qué? usted vemos que la gente no nos entiende nada entonces decimos ¿qué hacemos? porque es que esto hay un límite en ser drag guest en un negocio como un restaurante nosotros tuvimos 14 años sin ganar dinero 14 años 84 98 yo no y soler mi socio y yo no llegábamos al final de mes pero había un mínimo más o menos y también hombre el que no te compre nada 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 estaba bien pero había un ¿qué hacemos? y de nada una mañana y dijimos la gente tiene que tener una referencia entonces si yo hago un helado de curry salado algo nuevo los helados son dulces si yo este helado de curry lo combino con remolacha gamba y algas esto es muy extraño no hay referencias si yo con este helado de curry te hago un pollo al curry más o menos dirás bueno cuando veas el pollo al curry dice esto que es pero gustativamente ¿vale? funcionaba esto era la reconstrucción yo reconstruía una elaboración un plato a través de un primera elaboración después llamaba la deconstrucción decía no no un arroz a la cubana lo voy a deconstruir voy a cambiar ¿vale? la manera ¿vale? no de explicar este plato y el tomate no será ¿vale? caliente sino que será granizado claro esto ¿sabéis cómo se tenía que llamar? no de no de no de construcción yo no sabía quién era de vida se tenía que llamar descomposición poco feo pero claro gastronomía descomposición poco feo no 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 estratégicamente no 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 en gastronomía descomposición era bueno era de chiste ¿veis? era de chiste entonces una prima del mejor gourmet que yo he conocido en mi vida que murió el progresito hace un mes italiano vos noto que era arquitecta ¿vale? de una manera aquí oye ¿y por qué no le llamas de construcción? digo mira está bien y quedó de construcción yo después más o menos estudié un poquito de realidad pero muy poquito porque no tiene nada que ver después con el tiempo y cuando estoy en el mundo del arte y tal la verdad a nivel a nivel conceptual a nivel creo que lo que más se me agradecería sería la de construcción más o menos al cubismo más o menos un poco cambiar las formas cambias tal con todas las diferentes que pueda ver ¿no? hay un trabajo fantástico para hacer que una de las personas del Bully Lab que es donde estamos hizo es porque las vanguardias artísticas no afectaron a la gastronomía y como si las aplicáramos funcionaría solo hay un poquito el futurismo y tal ¿cómo sería el popar en gastronomía? si yo ahora y el abstracto y el surrealismo entonces hicimos este estudio y es un trabajo maravilloso para hacer porque increíblemente ¿por qué no se hizo? ¿por qué no pasó? pasa en el 68 que la nouvelle cuisine del siglo XXI porque en cada época de la historia ha habido la nouvelle cuisine marca el principio de las vanguardias entonces nadie nadie ha hecho un paralelismo esto se ha hecho muy naif no hay ningún ninguno cocinero o gente de la gastronomía experto también en el mundo de las artes y que haya hecho este paralelismo puede haber artículos tal pero un trabajo serio de estar aquello de investigación ¿vale? conocer primero los estilos y movimientos ¿no? desde el siglo XIX hasta hoy y al paralelismo no ha hecho esto sería fascinante porque seguramente hay cosas ¿no? el amor de humo que sería seguramente sería el abstracto sí porque un plato blanco bueno un plato blanco ya los límites no no pero podría pasar esto sería los límites que tiene la gastronomía un restante gastronómico como concepto creativo tiene unos límites ¿hasta dónde puede llegar? si vais a un restante y os dan un plato blanco se lo diréis por la cabeza sí, sí y si estoy yo un plato blanco con una oliva porque es una metáfora también ¿eh? cerramos de humo entonces ha sido siempre interesante este paralelismo que no hemos buscado nosotros en mi caso ¿eh? hemos sido hemos querido aprender 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 solo hay una vez que al ver a Adrián mi hermano hizo un un plato donde había una cruz que era tapias la única vez sí solo esto de hacer un plato que parezca un cuadro tal nosotros nunca nos ha interesado bueno porque es que la cocina es cocina la pintura es pintura la danza es danza y y son disciplinas actividades que no tienen una que ver con la otra nosotros somos efímeros tenemos un componente de efímero es decir un restante gastronómico de máximo nivel de vanguardia aquí al lado está Enigma Enigma es el espacio más vanguardista ¿vale? que ha habido y que existe ¿vale? en como restante desde hace 200 años allí sí que se busca la vanguardia en la experiencia pero no como similitud con el mundo del arte nos quedan dos minutos porque nos gustaría dejar tiempo para que intervenga el público pasamos también a esta imagen porque hemos hablado antes de espuma de humo que la gente te odiaba para estar malo etcétera también porque hablabas una conversación que hemos tenido de violir el palé violar el paladar en español y es algo también que se puede ver en la obra de Picasso en varios poemas en época la comida como elemento político que los sueños y mentiras de Franco y se puede ver en la influencia de la mer de Té Forbón se suar me rebu me parece la diferencia básica de la cocina la comida la bebida con cualquier otra actividad es que esto lo tenemos creativa es que tenéis que habéis desayunado vais a comer y vais a cenar sería maravilloso que alguien escribiera una narración en un planeta donde el comer y beber no fuera necesario ¿qué pasaría con todo este mundo? ¿sería interesante? ¿no sería interesante? ¿por qué? porque la actividad más compleja sin duda alguna que hay en relación ¿vale? con algo creativo es la degustación hay una persona que ya hizo que está allí que ha estado trabajando casi dos años o dos años y medio sobre esto y esto puede parecer una frivolidad ¿sabéis o no? no, no, no no os imagináis lo que es una experiencia cuando tú te sientas en una mesa como el cuerpo humano reacciona percepción sensación las hormonas tú te introduces la obra en tu cuerpo esto es fascinante ¿sabéis? no hay otro hecho creativo donde pues el sexo hay actos tan complejos no somos tan creativos o al menos cada vez es más difícil ser creativo ya vamos dos millones y medio de años bueno cada uno que haga lo que pueda pero una cosa es el virtuosismo y otra cosa es la creación en el sexo también son dos cosas diferentes pero te lo compro te compro que es verdad que la fascinación por la complejidad que hay en todo lo que es la experiencia lo hace muy muy complejo el único libro ahora se ha escrito alguno que no está mal que explica la experiencia gastronómica es la fisiología del gusto que es de 1800 25 25 es decir hace 200 200 años que nadie se ha atrevido a enfocar de una manera bastante científica en el que es lo que pasa no la experiencia poética bonita no que pasa cuando uno se sienta y no es así no es cuando uno se sienta es antes ya solo la decisión de donde vamos es una cantidad de factores brutal tal es muy 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 complejo y esto y lo bonito seguramente lo bonito del mundo de la gastronomía es lo que queda por hacer hay actividades donde se han estudiado tanto que vale que es un poquito más de lo mismo siempre siempre se pueden abrir nuevos caminos pero en el mundo de la gastronomía hay tanto 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 por hacer que es fascinante es fascinante más claro figuramos la cantidad de conocedores y seguramente esto es para hoy yo me quedo con esta frase no no y me llevo este recuerdo lo fascinante que tenemos nuestro mundo de que hay tanto para hacer hoy ya está en la universidad ya hay universidades gastronómicas ya es holístico hay muchas personas como vosotros que le interesa como Jessica como gente de la arte de la ciencia y ya empieza a haber una relación normal entre personas que tienen un interés emocional por la gastronomía y por aprender de diferentes disciplinas porque el mundo de la gastronomía ya lo tiene no es nuevo tenemos una fascinación y queremos aprender de otras disciplinas llevamos vale 15-20 años ya haciéndolo y no va a ser algo nuevo lo contrario sí lo contrario vale en el año 90-95 se podían encontrar con la mano las personas del mundo del arte que tuvieran un interés por lo que pasaba en el mundo de la cocina la gastronomía no quisiera acabar sin has acabado habéis dicho con el buri como se puede acabar con la pintura has acabado con la cocina pero dices que el árbol del buri crece otra vez va a crecer y que es su ¿qué estamos haciendo? su creación de cocineros futuro si viniera Yaisa aquí a explicarlo vale le costaría o Avis que está aquí son dos personas del equipo es muy difícil mira ahora lo he escrito aquí porque creo que es más fácil estamos intentando comprender como hay que comprender lo que hacemos es estamos intentando comprender como hay que comprender queremos que queremos que hemos llegado a un nivel que a final de año vamos a presentar con muchos proyectos que lo tenemos ahí entendiendo es el proyecto menos antidigmático del mundo comprender comprender un cuadro un cuadro de Picasso para quien para el espectador que va para un historiador para un marchand para un cuestionero para cada persona la comprensión va a ser diferente pero hay una manera de que todas estas personas puedan enfocar su trabajo de comprensión bueno queremos que y en eso estamos no hay que comprender hay que sentir esto no, no, esto está muy bien no, no, esto es fantástico yo creo esto es un esto sí que es pero no yo no lo creo yo lo creo y los neurocientíficos lo confirman y los psicólogos comprender las cosas hace que la creación sea más eficiente como siempre encontraríamos ejemplos que no pero todos en estudios hay que comprender que el cerebro en los últimos tres años se ha comprendido más el cerebro que en toda la historia de la humanidad nosotros en el Bully Lab en nuestra fundación trabajamos con neurocientíficos a nivel mundial los expertos mundiales Harvard MIT gente del máximo nivel mundial que aprendemos y lo que nos dicen nosotros lo contextualizamos y yo creo que comprender tal y creo que a Picasso quería comprender cuando él tiene un interés por las cosas africanas hay esta intención de comprender bueno de dónde viene el arte esto es una reflexión mía igual totalmente equivocada bueno pero mi parecer es que los grandes creativos que yo he trabajado siempre otra cosa es la pose ¿sabes? la pose es muy diferente igual en una pose bueno frívola no porque yo no sé qué no sé cuánto pero estas mismas personas que yo he trabajado con ellos vas a narrataguardia y ves que tiene un interés brutal por aprender tal es verdad que hay déspotas que solo les interesa a los que pueden chupar sí, sí, sí no, no, no estoy hablando de personas mundiales que conocéis todos que yo he trabajado donde he visto tratar de una manera déspota déspota a cantidad de personas y después ser súper cariñosas a otras y yo no lo entendía hasta que aprendí que trataban bien a los que podían aprender pero siempre había un interés por este aprender entonces nosotros queremos comprender para que este momento de inspiración sí sea mejor por esto podemos comprender y más eficiente me gustaría ahora que tengan la palabra el público los asistentes si no nosotros seguimos pero sí, por favor gracias ¿se escucha? sí recién comentabas aquí estoy leyendo el tema este de la ciencia del hombre y vi recién la biblioteca barburiana y estuve pensando que el camino a la ciencia o el camino a lo científico en relación a lo que decías esto de la catalogación y aquello que antes no existió comentabas yo aquí tomé nota de el arte culinario de la cocina popular y de qué manera ibas sacando algunos elementos y empezaste a catalogar dijiste el arte de la cocina no es como la danza en un momento y si se me permite voy a hacer un vínculo porque ayer estuvimos viendo algo de danza y un vínculo con lo que estás hablando ahora el tema de los primeros codificadores de la danza surgieron de personas doménico da piachenza personas inquietas como vos decimos en argentina como tú personas inquietas que empezaron a codificar movimientos que no se codificaban en un arte absolutamente efímero entonces eso fue en el 480 y en el 580 hace mucho tiempo pero entiendo que este planteo que se hace y que se vincula con lo estético que se vincula con la comida que se vincula con los sentidos es tan caro y tan digamos es 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 el camino que de alguna manera siguió Picasso y no es forzar una interpretación sino que en realidad es el camino que lleva aunque uno no quiere a lo científico porque es una forma a lo científico y a lo creativo ¿no? es aquella forma que no se prueba aquella forma que no no hay certezas de llegar a ese lugar y eso me parece es un comentario solamente que me ha generado todo lo que has dicho sí una de mis de mis de los ámbitos que yo he aprendido mucho es la ciencia yo he sido ocho años soy ocho años profesor en Harvard y damos clases de innovación en la facultad de física entonces he aprendido mucho cómo funciona tengo relación con muchos científicos y tal a mí me interesa mucho la actitud científica es orden si no hay orden ¿vale? en el mundo actual creo que no puedes competir es una posición mía el nivel de talento creativo es tan alto en cualquier actividad que es importante el orden para después ser anárquico sí lo decía para ser anárquico entonces la visión esta que a mí me interesa de científica es esta dos el investigar en la ciencia de investigación y no es difícil que un artista no le interese en la investigación voy al mundo del arte entender la ciencia la ciencia es todo es que es todo es que hay ciencia es todo comprender la ciencia para mí ha sido muy importante entendiendo que yo no hago ciencia de la cocina no puedo yo no puedo comprobar cada cosa que hago puedo aprovechar el trabajo científico de muchas disciplinas para cuando quiero crear algo comprenderlo esto es como si un artista que un escultor que trabaja con titanio dialoga con un científico experto en titanio esto lo hacen entonces yo creo que hay un diálogo en lo que no puede haber que la cocina nunca puede ser científica solo en la industria alimentaria la industria alimentaria es totalmente científica por esto quien trabaja en un en una fábrica de galletas es cocina pero no es un cocinero es un tecnólogo de alimentos porque lo tiene que hacer a través del conocimiento científico porque como a las galletas le salgan mal cierran la fábrica entonces es muy importante este componente porque no había hablado yo mis dos patas mis dos patas holísticas importantísimas son el arte y la ciencia del arte me enamora la libertad y de la ciencia me entra esta actitud vale que si que hay libertad pero cuidado porque normalmente cuando la libertad hay que controlarla porque si no al final al final no eres eficiente si te apagas solo es una historia tú te vas a controlar tú cuando te apagas en equipo no es lo mismo uno de los componentes diferentes cuando hablamos de creación trabajas solo un equipo no tiene nada que ver cuando te apagas solo tú eres el que va a marcar tu proceso cuando te apagas en equipo tienes que comprender que o tenemos todos un mismo discurso aportando cada uno de su manera de ser vale cosas o si no parece un desastre un desastre pues claro vale esto a quien le guste procesos creativos hay una película un documental que se llama el Bulli Huckin in Pogres es el proceso creativo de un año del Bulli no cada día lo hizo un director alemán es dura para vosotros no para el mundo del arte no, no, no para el mundo del arte lo vais a ver normal para alguien no, no no es un documental que pondrías en Netflix ¿entendéis o no? es pero comprenderéis el proceso creativo de cómo se crea el Bulli que es más o menos 90% tal porque ¿cómo se crea? una cosa es crear elaboraciones intermedias yo puedo crear el helado de curry ¿recordáis? puedo crear la elaboración que se degusta el pollo a curry en deconstrucción y puedo crear la composición de elaboraciones que se degustan este es el pollo a curry que decíamos claro te traían esto ¿vale? y decíamos bueno esto está el pollo para hacer broma decíamos si te gustaba la pechuga o el murro porque siempre intentamos desdramatizar con humor esto en esta parte no sé ahí iba ese era el final pero lo hicimos aposta no es que lo hiciéramos como un componente en nuestro estilo esto es interesante porque no había reflexionado no lo hacíamos por hacer lo hacíamos por hacer un más amable pero había gente que no lo veía como amable y lo veía como una provocación brutal y nos insultaba directamente claro porque lo malo de un restante es que puedes insultar no hace falta el artista está en su casa y un restante va allí y le puede decir ¿esto qué es? entonces es importante estos componentes de libertad de eso de la ciencia y tal como sentido del humor tenés la sopa de letras seguramente de los pocos que al ver esto es una grabación de Albert de mi hermano más lo hizo un poquito a partir de eso de la antigua esto es una grabación de las pocas referencias entre las pocas vales referencias que habría es una grabación fantástica Bueno, yo hablé en francés. Hay un domingo en Francia, o quizás en Espanya también, donde la arte y la cocina se encuentran en la escritura de los libros de cocina. Hay libros de cocina que, a la fin del siglo XIX, son verdadero poesía en prose. En la poesía surrealista, donde se describen el aspecto de la cuisita de chevreuil que se debe acheter en una búsqueda de manera muy prisa. C'est assez amusant. Et puis, Picasso, comme peut-être vous l'a dit Jessica, et peut-être elle vous a fait lire ses textes, Picasso parle toujours de nourriture dans ses poèmes. Et on sait bien que pour Picasso, dans son travail plastique, la poésie a toujours joué un très grand rôle. Quand on creuse, on trouve beaucoup de jeux de mots, on sent qu'il y a un langage poétique derrière. Donc vous avez parlé de science, d'art plastique, là vous parliez du pop art. Est-ce que dans votre processus créatif, le langage poétique, associer les aliments comme des mots, est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête quand vous imaginez, je n'ose pas dire une recette, mais une élaboration, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du langage poétique ? A ver, c'est important que il y a des narrations, il y a des livres sur les comènes, mais jamais avec une perspective créative. Non se parle de la création en la cuisine. Libres emocionales, sur les souvenirs, sur les souvenirs, y tal, il y a beaucoup, et ce sont fantastiques, mais non sur la cuisine. Comme je vous disais, il y a trois processus créatifs très différentes, en la création de la version intermedia, la que se deguste, et la composité. La poesie est-elle plus en la composité. C'est-à-dire, nous créons, pour premièrement dans la histoire, le menou large, emploiat, en 1600, 1700, 1800, il y a un menou très large, que te traient bandejas, que tu cogías, ou le cliente, ou le deixait en medio, et la gent estava bailando, mirando, parce que performance, si que vous avez performance, l'installation, loucats, ver 1600, 1700, 1800, sobre gastronomia. Vais a ver cosas inimaginables. Gente comiendo, y público. Había público, la gente iba a ver cómo se comían. No, es que se ha estudiado muy poco esto. Había cosas increíbles. Entonces, la composité, entonces, había menou large. Nosotros, lo hicimos ya emplatado, ¿entendéis? Es decir, que te traen el plato, como coméis ahora. Esto es nuevo, esto lo introdujo en la nouvelle cuisine. La revolución más importante de la nouvelle cuisine, es que, después de 400, 500 años, porque en la Edad Media, no había esta sofisticación, de bandejas, de tal, se vuelve, a dar la comida en platos, desde la cocina. Esta es la, claro, figuraos, platos que vais a comer ahora en un restaurante más o menos creativo, que te tuvieran que servir tú. Eso es imposible. Entonces, se crea una nueva cocina. Solo por esto se crea una nueva cocina. Entonces, lo más difícil, si tú tienes 40 elaboraciones que se degustan, ¿cómo está que han visto? El pollo al curry, mousse de humo, menestra, el orden, etcétera, es decir, cómo se pone esta exposición. Cuando hay seis exposiciones, el orden, la curación, es algo muy poético, porque no sabes explicarlo. ¿Por qué yo te pongo? Y entonces, ¿sabes cómo lo hacíamos? Yo, una vez a la semana, me comía el menú. Está mal. Es la cocina. No, 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 no. No. Para crear. Son dos contextos diferentes. Una cosa es comerte un menú. Cuando vas, ¿vale? Y hay un componente, ¿vale? De la experiencia y otra cosa es para crear. Nosotros comíamos e intentaba sentir lo que la gente iba a sentir. Cosa que es imposible, ¿eh? Porque si tú no tienes conocimiento, no puedes contextualizar como yo. Si yo voy a ver el museo Picasso, mi conocimiento de Picasso es relativo. La obra. O voy con él y me lo explica o solo me puedo emocionar. Pero no contextualizar. En la gastronomía para igual, ¿eh? Lo que pasa es que como somos muy frívolos, todo el mundo opina de cocina y de gastronomía. A nadie se le ocurre ir a Picasso y daros una lección al muero Picasso. A mí me dan lecciones de cocina, ¿eh? Cada día. Mis amigos, mis amigos, yo voy a comer y yo digo, vale, vale, vale. Pero es lo fascinante. Lo bonito es que el diálogo sobre la gastronomía, la comida, la cocina, lo puedes hacer a cualquier nivel. cualquier persona puede entrar en una conversación. Y yo esto lo veo positivo. Siempre que hay que ir a educación, es fantástico. A veces me cuesta ser educado, ¿eh? Porque cuando me dicen es que usted hace cosas raras y se están comiendo un cangrejo, que es una araña. un cangrejo es una araña. Y me decís que yo hago cosas raras. Ferran, vamos a ser educados y vamos a acabar a tiempo. Muchas gracias, muchas gracias por dejarme participar. Muchas gracias por dejarme participar. Estoy seguro que con este director de Museo Ficas en Barcelona va a haber mucha relación con el mundo de la cocina. Creo que tenéis un mundo maravilloso para explorar, para hacer interactuar con vuestro mundo y tal. Y como yo he dicho todo esta hora, lo que me interesa es aprender. Yo me llevo siete o ocho reflexiones que en otro contexto no me las llevaría. Si yo estuviera hablando con cocineros, con diseñadores, con arquitectos, no fuera hechos en las ocho reflexiones que he apuntado, tal entonces, como siempre, muchas gracias porque a mí lo único que me interesa de verdad es aprender del mundo del arte. No, si soy artista, no, que esto a mi edad ya, bueno, ya me da igual. Muy bien. Gracias, Ferran. Aplausos. 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 Aplausos.